En gira de trabajo por Michoacán, el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Apud, anunció que se destinarán a la entidad 450 millones de pesos. En el evento de la entrega de recursos para los diferentes programas ambientales se llevó a cabo en la Laguna Larga, municipio de Hidalgo, se entregaron 10 millones de pesos para la zona oriente del estado. Durante la toma de protesta del Consejo Directivo del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán, el comisionado federal Alfredo Castillo Cervantes advirtió que la estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal también alcanzaría a los delincuentes de cuello blanco. La senadora panista Luisa María Calderón Hinojosa dejó en manos de las autoridades el caso de Jesús Reina y el auto de formal prisión contra el exgobernador interino de Michoacán, al señalar que en su momento ella denunció diversos hechos relacionados con este tema. A cuatro días de concluir la campaña de la fórmula Cordero Oliva, para la dirigencia nacional del PAN, el grupo blanqueazul que los apoya en la entidad, aseguró que el Michoacán lleva una ventaja de 10 puntos frente a la dupla Madero-Anaya. Al mediodía de este miércoles, elementos de la Marina fueron atacados por sujetos fuertemente armados en autopista Ciclo 21 a la altura de la caseta de Feliciano, con saldo de un elemento lesionado, quien fue trasladado para su atención médica al puerto de Lázaro Cárdenas. De al menos dos balazos fue ejecutado un jefe de custodios del Cerezo Mil Cumbres de nombre Raúl Osorio Cruz, por sujetos desconocidos que los alcanzaron cuando circulaban en su automóvil a la altura de la comunidad de Irapeo, municipio de Charo, y le dispararon en varias ocasiones, por lo que perdió el control de la unidad, la cual volcó. El concierto de gala por el Día del Maestro, organizado por la Universidad Vasco de Quiroga, UBAC, se realizó en el Teatro Campo de Morelia, lugar al que parte del cuerpo docente de la institución, familiares y propios alumnos llegaron minutos antes de las 19 horas para ocupar sus lugares. Cuasar TV, las noticias en breve.